Hoy es martes 4 de julio de 2017 y aquí estamos en las cercanías del volcán Chimborazo, el Nevado del Chimborazo justamente hoy vamos a hablar sobre el récord que recientemente acabas de imponer son unos nuevos números, tanto a nivel nacional como a nivel internacional cuéntanos de eso, que has logrado con tu equipo Bueno Víctor, que honor estar aquí contigo hoy en las faldas del Taita Chimborazo bueno, muy honrado de haber podido junto a Nicolás Miranda imponer una nueva plusmarca de velocidad en el Chimborazo hemos podido marcar un tiempo de la cumbre Panamericana en 3 horas 59, es un sueño cumplido hay muchos años de preparación detrás de esto es una montaña, bueno no en vano es la más alta y la más prestigiosa del país pero a nivel internacional también es una montaña que mucha gente regresa a ver Chimborazo es una de las razones por qué la gente viene al Ecuador y pues para nosotros es una responsabilidad haber dado todo estamos muy contentos y qué bonito poder conversar de eso ahora aquí en las faldas del Taita Chimborazo Sí, justamente hace unas horas terminaste este reto ¿y cómo te sientes físicamente? Me siento bien, me siento por suerte sin ninguna complicación cansado, con frío, normal pero estamos muy contentos que mucho más allá de los números y de los tiempos impuestos siempre la seguridad va ante todo estamos sin ningún tipo de percance y eso es la satisfacción más grande ¿Cuáles son tus próximos sueños? Bueno, tenemos dos proyectos muy marcados que estamos ambos en pleno proyecto los Seven Summits y la cumbre más alta de cada país andino ambos son siete montañas tenemos ahora ya tres en Latinoamérica tres de los Seven Summits estamos en la mitad de nuestros proyectos así que se vienen grandes cosas se viene el Ojos del Salado este año y usaremos algunas montañas del Ecuador como parte de nuestro entrenamiento queremos hacer algunas cosas interesantes como la integral de la Antizana que no se ha hecho nunca cosas así que nos ayudan a nosotros también a conocernos mejor a conocer este deporte que es un deporte que no está escrito en libros ¿Por qué el Simborazo es especial? Bueno, primero es la cumbre más alta del Ecuador es el punto más cercano al sol a nivel global y es una montaña muy temida es una montaña con una altimetría muy agresiva en poca distancia es difícil para los turistas llegar a la cima se necesita mucha preparación y bueno, es una montaña gigantesca ustedes mismos lo vieron estos días de donde tú le veas esa montaña es un mar de cumbres y un mar de glaciares ¿Es para ti especial entonces el Simborazo? Sin duda, yo creo que todo montañista sueña con subir el Simborazo más aún siendo ecuatoriano así que para nosotros es muy importante haber puesto una plusmarca mundial que está en manos de ecuatorianos y pues que sirva eso para fomentar a las nuevas generaciones a las generaciones que dicen me encantaría hacer montaña no sé por dónde espesar entonces con estas imágenes esperamos motivar a la gente a que se sumerjan en este mundo fascinante Muchas gracias Karen por compartir este momento contigo El gusto ha sido mío Un gusto